¿Te imaginas que después de mucho tiempo Chucky esté de regreso con ganas de conquistar al mundo usando a su ejército de mini Chokis? Dale like a este video si te gustan los gatos y los perros, y comenta tus dos emojis favoritos. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Demian, Daniela, Esther, Michael, Jimena y Jennifer. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Chucky Temporada 2, Episodio 1. Hola familia, después de mucho tiempo por fin he regresado, muajajajaja, los extrañé mucho. Antes de empezar con mis nuevas travesuras, primero quiero recordarles todo el desmadre que hice el Halloween pasado. Primero conocí a mi mejor amigo llamado Jake, pero por desgracia él no quiso darle matanga a nadie. Así que para vengarme de él, comencé a matar a sus amigos, a sus compañeros de clase, a su papá, a su primo y a muchas personas más. Y como me sentía solo, solo y insolito, decidí crear mi propio ejército de Chucky's, los cuales están a punto de darle matanga a Andy, mi viejo amigo. Ah, y casi se me olvida, también canté para ustedes. Soy Chucky Chucky. Ya gané, eh, taratarata. ¡Ah! ¡Arraroso! Chucky, muchas gracias por recordarnos todo lo que pasó. Ahora sí, comencemos. Después de que Andy se robara un bus lleno de Chucky's, la muñeca de Tiffany le pide de una manera pacífica que los lleve a unas coordenadas. Y mientras Andy está con cara de jabalimadres, tres Chucky's salen de sus cajas porque el compi les parece muy familiar. Y en eso vemos que uno de los Chucky's está pelón. ¡Calvo! Y como Andy no quiere seguir las órdenes de Tiffany, él empieza a mover el bus de un lado a otro, haciendo que la muñeca tire su arma, por lo que Andy la toma. ¡Y Vicky! ¡Vicky se murió! Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Jake, Gary, el hermano de Jake, Devon, el novio de Jake, Lexi y Caroline, la hermana de Lexi. Y cuando los Chucky's ven lo que pasó, ellos despiertan a sus hermanos y les dicen que es hora de matar a Andy. Así que los cabezones abren la puerta de la cajuela del bus y se ponen a trepar para llegar al techo. Y como Andy ve que la cosa se está poniendo pegrilosa, él le mete el turbo y hace que el bus se caiga por un barranco, por lo que los Chucky's dicen. ¡Ahí te voy, San Pedro! Unos días después, Jake va a la casa de Devon para decirle que ya tiene una familia adoptiva, pues en la temporada anterior, Chucky dejó como pollo frito a su papá. Así que Devon le dice que a pesar de que van a vivir en ciudades diferentes, él se va a esforzar para que su relación funcione. Y antes de que Jake se marche, ellos se dan un beso. Seis meses después, llega el día de Halloween, por lo que alguien disfrazado de Chucky va a la casa de Jake para que le dé dulces. Pero como el pobre de Jake quedó traumado, a él se le sale un pedo del susto al ver al pequeño, por lo que el compi se ríe de él, y le dice. Y cuando Jake le pregunta que en dónde están sus amigos, él le dice que están muertos, y al escuchar eso, Jake le dice. Después de que el pequeño se retira, Jake recibe una llamada de Devon, quien le pregunta si va a pasar la noche de Halloween con él, a lo que Jake le dice que no, ya que sus papás adoptivos no lo dejaron ir a la ciudad. Así que Devon se pone muy triste, y le dice que espera verlo por Navidad, y cuando el hermanito de Jake llamado Gary le pregunta si ya pueden ir a pedir dulces, la videollamada se cae. Y en eso, Jake recibe una llamada de un número desconocido, en la cual alguien le pregunta si conoce a Tamara, a lo que Jake le dice que se equivocó de número. Pero en eso, la persona misteriosa le pregunta si aún sigue siendo novio de Devon, y como Jake piensa que es uno de sus compañeros de clase, él le cuelga. Y justo en ese momento, alguien toca el timbre de la puerta, por lo que Jake toma un cuchillo, y al abrir. Él se da cuenta de que no hay nadie. Al cerrar la puerta, Devon lo llama por teléfono para decirle que alguien misterioso lo llamó. Y mientras Jake le cuenta lo que pasó, Chucky se está riendo como loco, ya que él fue quien les llamó. Solo fue una broma. ¡Tú sí sabes! Devon le dice a Jake que tiene miedo de que Chucky regrese, y justo en ese momento, el número desconocido le vuelve a llamar a Jake. Por lo que él contesta para que se una a la videollamada. Y para su sorpresa, él ve que una manita de juguete está tocando el timbre de la puerta de Lexi. Y cuando la hermanita de Lexi llamada Caroline abre la puerta, Chucky le pregunta si puede usar su baño, ya que tiene que ir a mi arbolito. Así que ella lo deja pasar, por lo que Devon llama a emergencias, para que la policía vaya a la casa de Lexi. Y mientras Chucky se está acercando a la habitación de ella, él le cuelga a los chicos, porque quiere dejarlos con la intriga. Y como Lexi no sabe que el señor Chucky está en su habitación, ella le dice a su galán que quiere hacer el frutifantástico, pero en eso la policía interrumpe el momento, y le pregunta si hay alguien más en la casa, ya que recibieron una llamada de emergencia. Y al escuchar eso, Lexi toma su teléfono, y ve los mensajes de Devon, en donde le dice que Chucky regresó, por lo que Lexi dice... ¡Ya valió madres! Caroline le dice a los policías que alguien disfrazado de fantasma, entró a la casa porque quería ir al baño, así que Lexi le pregunta de qué tamaño era esa persona, a lo que Caroline le dice que del tamaño de Chucky. Y al escuchar eso, Lexi le dice a los polis que todo fue un malentendido. Al día siguiente, Caroline y Lexi van a una psicóloga, ya que su mamá las obliga a ir, para que supere lo que pasó el Halloween pasado. Así que Caroline le dice a la doñita, que desde que Chucky fingió ser su amigo para darle matanga a su papá, ella ya no confía en ningún muñeco. Y cuando Chucky escucha eso, él le dice... Por cierto, esta serie tendrá más capítulos, si te gustaría que los resumiera, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Como la mamá de Lexi piensa que el primo de Jake llamado Junior fue el culpable de todos los asesinatos, ella le dice a Caroline que no debe temerle a los muñecos, ya que Chucky no hizo nada malo. Bueno, eso sí es cuestionable. Y la psicóloga le dice a Caroline que le va a prestar a su muñeca favorita llamada Belle, para que supere su miedo a los muñecos. Y al salir de la consulta, las chicas regresan a casa, porque un reportero va a hacerle una entrevista a Michelle, y al caer la noche, Lexi toma Belle, y le rompe la pelona con el piso. Y después de tantos madrazos, ella le ata una silla, y le dice a Caroline que todos los muñecos son malos. Y antes de que Lexi se vaya a su habitación, ella le da un cuchillo a Caroline, y le dice que solo lo usa en caso de emergencia. Y por otro lado, Jake se escapa de su casa, y va hasta Hasenkak para visitar a Devon. Por lo que Jake le dice que deben ir a casa de Lexi, para ver a la nueva muñeca. Así que Devon toma su taser, para tener algo con lo que se pueda defender. Eso es trampa. ¡Cállese señora! Al llegar a la casa de Lexi, Devon les dice que estaba investigando la historia de la muñeca, y que encontró que ella se parece a la novia de Chucky. Y al escuchar eso, Lexi se asusta, y les dice que los llevará a la habitación de Caroline, para que la vean. Pero al entrar, ellos ven que la muñeca ya no está en la silla, pues ahora está acostada al lado de la pequeña. Así que Jake dice... ¡Oh, por Dios tengo miedo! Mientras los chicos están analizando si la muñeca está poseída, Lexi escucha que su mamá se está acercando. Así que le pide a los chicos que se escondan en el armario. Y cuando Michelle llega, ella le pregunta a Lexi con quién estaba hablando. A lo que ella le dice, que solo estaba cantándole una canción de cuna a Caroline. Y cuando las chicas se retiran, Jake y Devon salen sigilosamente del armario. Al día siguiente, a Lexi casi le da un infarto al ver que Belle está sentada al lado de Caroline. Por lo que ella le dice que se aleje de la muñeca. Pero Caroline le dice que no se debe preocupar, ya que está segura de que Belle solo es una muñeca. Y justo en ese momento, alguien toca el timbre de la puerta. Por lo que Caroline va a abrir. Y para su sorpresa, es Chucky, quien tiene una boom en las manos. Y cuando Jake se da cuenta de que Chucky usó a Gary para que lo llevara hasta la casa de Lexi. Él se molesta, y le pide que no active la boom. A lo que Chucky le dice que no le promete nada. Ya que está muy emocionado, por poder darles matanga de una vez por todas. Pero les dice que para poder activar la boom, primero deben esperar a que llegue Lexi. Quien está en el baño comiendo dulces mágicos. Así que Jake le envió un mensaje diciéndole que no baje. Pero justo en ese momento, Lexi va a la sala. Y antes de que Chucky active la boom, Devon toma su taser. Y Vicky. Y cuando a Chucky se le cae la boom, Gary la toma. Y sale corriendo hacia la cocina. Pero por desgracia, Chucky lo alcanza. Y le salta encima. Haciendo que la boom haga boom. Después de lo que pasó, Lexi, Devon y Jake se meten en graves problemas. Ya que Gary falleció por culpa de Chucky. Así que un policía le dice a los chicos que serán enviados a un instituto religioso. Para que encuentren el camino de la luz. Y cuando los chicos están llegando al instituto. Ellos se quedan en shock. Al darse cuenta que ahí es donde vivía Charles Lee Ray. Antes de convertirse en Chucky. Por un demonio, lo que faltaba. Y al entrar al instituto. Una madre les dice que los llevará a sus habitaciones. Y al final. Vemos que Chucky hizo que un repartidor los llevara al instituto. Ay, qué horror. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película. Y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video.